En la noche pienso, esto cuando acabará Todo lo que sueño algún momento llegará Me quedo sentado haciendo rima Pa' después soltarla solamente como ráfagas En la noche me lleno de pensamientos Cosas positivas y negativas sobre mi talento A veces me concentro mucho más en mis defectos Aunque en el fondo sienta que lo hago perfecto ¿Pero qué son esas cosas que me pasan? Malas energías que mi persona rechaza Me gusta rapear siempre en los escenarios Pero me siento más cómodo haciéndolo en la plaza Los fines de semana Rapear es lo típico y en el panorama Yo siempre soy más lírico y a ti porrana Te dejan en lo crítico y vengo de Santana Para ser más específico Vengo a marcar mi territorio Ataco fuerte con las rimas y no lo hago con odio Lo hago porque me nací y quiero comerme el mundo De un bocado y cambiar todo este episodio Episodio que yo sé que es tan mal No hablo de problemas, yo hablo en general Por eso saco temas, trato de disfrutar Al fin y al cabo lo que busco y quiero es paz mental En la noche pienso que es lo más bacano A veces dudo mucho también del Vaticano No cualquiera se le da la mano Y más cuando son muchos los falsos que te llaman hermano Las amistades son falsas y los amores también Por eso me enfoco más en mis expectativas Si me hacen algo malo se me olvida Prendiendo un porrito de sativa Por eso en nadie yo confío Dicen que soy rudo y de pensamiento frío Yo no soy hipócrita de lo malo me río Y me quedo con los pocos que conmigo cruzaron el río Por eso voy para adelante Yo a nadie me la huevo Porque tengo bien alto el ego Yo siempre estoy al cien Quiero que mi hija coma Y si come que coma bien Coma bien, que coma bien Yo quiero que coma bien Coma bien, que coma bien Coma bien, que coma bien Yo en sí Yo en sí Jafar on the beat